Fácil Basta en medio Fácil, da una mano que está Fácil Pasá a trácil Te voy a cagar rápido No pueden ser tan tarados Fácil 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 Es un bésimo Es un tarado Dicen que este partido está trazado media hora y llega tarde igual Es un bésimo No lo le damos No lo le damos A la hora de aclarar A la hora de aclarar ¿Vamos? 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 ¡Vamos! Cerrado de Pongi ¡Vamos! ¡Fácil ahora! ¡Fácil! ¡Muy bien, Paco! ¡No! Dale, Dale,.... ¡Dale! ¡Bienito! ¿Cómo le saca ahí? Dale, dale, gordo, dale, dale ¡Dale, Charly! ¡Dale, Charly! ¡Dale, dale, dale! ¡Apule, dale! Buena, bien, Charly. ¡Bien! ¡Después lo acabamos! Después lo acabamos, me lo van a asaltar. ¡Después lo acabamos en la marca. ¡No las alarga, no las alarga! ¡Losormos vamos pantai, son los! ¡Figgle, gol! ¡B rainfallinum mamro! ¡P SAT PAGU! Me estoy moviendo porque se se mueve todo Estaba ahí en el pasillo de Resolá para deshacer eso La parte aprovechó y cerró las puertas Si no siento que te jodo mucho ¡Suscríbete al canal! Creo que el último no terminó todavía Por fin, por fin Dale, dale, por fin Seguí, seguí, seguí Ahí está, listo, listo Acomodaste, vení Por fin Te he recabido azúcar Fuera 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 este? ni idea no creo que es a dos canchas es a dos canchas me parece no se si el Johnny o el chabón ese terminan o por la línea vos estas pudiendo usar la de pedidos? la app? porque el otro día queremos pedir algo y no nos dejaba entrar a la app nos carga viste al principio el signo de pedidos y despues queda ahi como cargando dale Falkin mas rapido de la vuelta Falkin y nosotros queriamos un trapo le habia llegado un cupon y nada nos precavio acercate Falko acercate acercate carrito abrite carrito abrite papi si domingo lunes viene ahi amigo volve por fin volve yo ya con el miércoles estoy re feliz noooo tremendo meme dale 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 vamos perro dale 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 estamos bien eh vamos vamos Estamos bien saca saca el 7 esta re lindo El City, el azul, con celeste Cerrate un poco, Charly, no tenés marca Amigo, el otro día jugó Pico y Pala, cuando salimos, uno nos invita El último partido Sí, siempre está Mati, Mati Pero ahora es así ¿Eh? Bueno, ahora es así Sí Por aquí me acordé ¡Pisa, no está! ¡Eh, piso, dejála salir! ¡Eh, arriba de la pelota, eh! ¡Arriba de la pelota! ¡Arriba! ¡Arriba, por fin! ¡Arriba, pelota! ¡Arriba, pelota, pelota, pelota! ¡Arriba, pelota, pelota! ¡Arriba, pelota! ¡Eh, a Marzocci no lo digas, vos! ¿A verás? ¿Cuándo para, seguro? ¿Piche tampoco? Piche, la semana pasada entrego a los puntos Sí, ahí cuando Sí Y a Marzocci lo jugaba en un equipo nuevo Él, a dos toques dos Pero lo filmó Betiana, yo lo filmé ¿A dos toques dos se llama? Sí, es como a dos toques B o así Como que tienen otro equipo paralelo Pero sí, no anda tanto Los domingos es cuando más anda acá Ya de Real Barril no juega más ¡Va, va, va! Y Paquese Es que la vio, la vio Se le gustó un golpe Se la previó, amigo Que los hita No, no El dope El dope Ya ves, Juan, sabe la materia Y luego le metes Estos re disimulados Estos re disimulados ¡Gol! ¡Dale, cola! A ver cuando venia re fuera aquí Tenia el pelo re largo, boludo Y ahora por pajero no me corto Porque estoy a punto de lo mismo Aunque mi minchita ahora es parte de una sopa ¡Dale, dale! Me quedé la duda Me quedé la duda Si la piguita esa era... No se venza ¡Dale! Ponzi, 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 sobrá ¿Sabes cualquier cosa cuando te dicen así, boludo? ¡Bah! ¡I think so! Seguro vos tenés más seguido de revolver ¡Para sí! ¡Para sí! ¡Para sí! ¡Para sí! ¡Vale, dale! ¡Para sí! ¡Vale, dale! ¡Línea! 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 ¡Muy buena! ¡Vamos, medio! ¡Vamos, porás! ¡Vale, porci! ¡Vení a tu lugar! En invierno quiere irme para Bariloche ¿Otra vez? Sí Cheto, sí Yo sé que en cualquier momento del año me las voy a tomar Un poquito más cerca, gordo Una semanita seguro con ella Necesito... Aires nuevos Aires nuevos ¡Bien! Si Manu, si Manu, pasada pelota ¡Vuelta chale! ¡Chale, chale, chale, chale! ¡Bien, cardito! ¡Bien, bien, bien! ¡Chale! ¡Clave! Mamón, queso y tomate No, comence mucho queso el tostado ese de allá de palito a mí me salaban los días de calor que yo me venía con tiempo me bajaba allá, me compraba uno, me lo comía y me venía mirá, ya Johnny lo arrancó allá, pretó atención con eso es recién o no? oh amigo, dale la foto, ya sacó una foto así y le hago un si, olvidate yo estoy todo el tiempo con esto, hermano con sanguchillo estás jugando? si, un partidazo si, un partidazo guarda acá ahora ahí, parate ahí, 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 ahí ahí parate ahí, adelantate un poco no vuelvas atrás al pedo, no vuelvas atrás al pedo, Charlie ahí está loco, lo va con Charlie pero, Mati dale, vos solo dale, vos solo, si vas cerralo, cerralo acá afuera, Charlie, afuera sí salchale el miedo ah, dale, porfe fin Ahí ha venido, ahí está el cambio. ¿Dónde volvió? Un bombe. ¿Con qué? ¿Dónde hay otras? Un 59, papá. 9 para 3. Dale. Si, ahi si Si, no nos apuremos al pedo Eeeh 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 ¡Gracias! 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 ¡Uno al rebote! ¡Liña, línea! ¡Gracias! ¡Ven! Dale, dale Portia, por allá, por allá Dale, más rápido, más rápido Dale, dale Portia, dale Gordo, sacudí Por fin, por fin Por fin, date vuelta ¡A la esponcie! ¡No se pasen, no se pasen! Dale, lo de afuera, dale una mano ¡Estamos bien, estamos bien, tranquilo! ¡Por fin, por fin! ¡Tira, tira! Ponzi, 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 ponzi ¡Por fin! ¡Tira, lo! ¡No se pasen, no se pasen! ¡Pero, en la vuelta! ¡Pero, en la vuelta! ¡Dale, dale! ¡Viva el señor! ¡Pero, en la vuelta! ¡Vamos a movernos! ¡Muédense! ¡Vamos a movernos! ¡Vamos a movernos! ¡Vamos a movernos! ¡Vamos a movernos! ¡Arriba! ¡No se puede! ¡Vamos a movernos! ¡Vamos a movernos! ¡Nimpio, limpio, limpio! ¡Milpun! 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 ¡Muy bien, muy bien, buena! ¡Eh, acá! ¡Mirala, más! ¡Mirala! ¡Milpun! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Bien, los dos! ¡Wow! ¡Cero a cero, cero a cero, dale! ¡Doctor de escoger! ¡Claro, claro! ¡Hei, ahí, del pep! ¡Dale, dale! Los pulgamos. ¡Cómo Mapuche. ¡Suscríbete! 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 ¡Ojo ya! ¡Un piquecito, dale! ¡Arriba, chaco! ¡Arriba, dale! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien, Paquete! ¡Buena, Fran! ¡Dale, perros! ¡Que queda un montón, eh! ¡Dale, dale! ¡Que queda un montón, perros! ¡Dale, que queda un montón, perros! ¡Ja, mira! ¡Neo! ¡Dale! ¡Gracia, ve��! ¡Nos retienem! ¡Santi! ¿Todo bien? Nos esperaba mañana Nos esperaba mañana Sí, pero... ... ... ... ... ... ... ... No tengo que hacer lo de las tiras No tengo que hacer lo de las tiras No tengo que hacer lo de las tiras No se, no se, no se, no se, no se, no se ¿Puede decir quién te hizo? Pues si no, mi palabra no te la tucho No es mi palabra, por eso te quiero lo de las tiras No, no No, no, no ¿Se me quiere? ¿Así lo hablo? Si no me vas a quedar mal a la millón ¿Ves? ¿Ves? Obvio, obvio Si no lo ve no lo puede tocar Si no lo veo no lo puedo cobrar Es lo mismo pero desde donde están Está bonito ¿Viste que lo copió? ¿Eh? Se quejan de que lo copió ¿Cuál? El flaco ¿Quién lo copió? El flaco a lo 8 El flaco a lo largo a lo 8 a lo largo No me creo nada La verdad es que se lo copió no Si Y allá se quija el hombre Lo que sí hice es que Ahí no me hice No No Si Con gol te quedas No 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 Si, esta todo figura ¿Por qué cambiaste de banda, porfis? Si, esta todo es partido. ¿Por qué cambiaron para banda? ¿Dónde? Está por el izquierdo, amigo. ¡Vamos nosotros! ¡Vamos nosotros! ¡Dale, dale! ¡A segundo! ¡Dale, dale! ¡Bien, pobre, chico! ¡Bien, pobre! ¡Bien, pobre! ¡Fuera, se acomoda! ¡Dale, dale! ¡Fuego! ¡Fuego, Fuego! ¡Vamos, guardo! ¡Gardo, gardo! ¡Dale, dale! ¡Vamos, llega! ¡Aquí, pedí la paz! ¡Buele, dale, dale! ¡Buele dedos! ¡Buele! Dale porfi, dale, una manito Si Falco, si Falco Dale Falco Vamos perro carajo, dale Vamos que llegamos todos perros Mira Marquito No asusté todo boludo, dije que la pelota es un buen sol Tranquilos, tranquilos, no nos pasemos que queda un montón, dale Vamos saliendo de un poquito, dale Marca el pase, marca el pase, marca el pase Este es el pase Este es el pase Corre, corre Porfi Bien, bien porfi, bien igual Y adelante de vuelta, adelante de vueltaiendo homas Lore Landí Charli, cerraste con un sch merci que no te ves a nadie Ay, no escuché lo último, pero sí, ya sé, supongo, quién es la que está hablando. Dale, 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 acá tiene que estar vos, Ponsi, eh. ¡Mucho! Ya llegó un punto que entró a Gederna, va. Sí, está bien, está bien. Se cagaba de risa, boludo. Sí, no. Mati, Mati, ponétela adelante. Ponétela adelante. ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! Pero en dónde se está poniendo. Sí. Dale, carito. Vamos, Ponsi, eh. Posada de 10 colales. Encima hay un aroma. ¡Bien! 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 ¡Vale ahí la segunda! ¡Vale! 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 ¡Ey! ¡Tranquilo! ¡Vale! ¡Vale, Valle! ¡Vale! 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 ¡¿Toro?! ¡Dale! ¡Dale! Sí, Manu, mucho. Eh Manu, Manu. Con la pelota. Eh, eh. ¡Ponche, ponche! ¿Todo se lo juega la pelota? ¡Manu! ¡Al más te quedan 20 goludo! Tranquilo. Pero estamos todos bien tirados. Tranquilo goludo. Está tomando el pelo el 9. ¡Está todo raro tirado! ¡Cerminalo! Bien, bien, bien igual, bien igual ¡Charlie! Dale Ponsi Ponsi, volve Ponsi No, cobraste la más fácil Ponsi, tranquilo que quedas 20, búdulo Sa españa, nada más fácil menudo chains hereto desgaste sentimos pero ignoramos fijamiento ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Vamos atrás! ¡Fue! 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 Ojo, ojo... Porque se puede llegar por acá, per�� Ter staring... ¿Dónde está el chino? No sé, yo lo vi cruzar para allá y después... Sí, está allá en la mesa. ¡Dale por cigales! Dale por flis a ir. Dale por flis a ir. Ey! Úf Lemon. ¡Garrar, agarrar, agarrar! Vale... ¿Listo? ¡Garrar, agarrar! ¡Bien tirado! ¡Buenos! 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 ¡E, tranquilo, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Al pedo! ¡Al pedo! ¡Al pedo! Me chupé en huevo. ¡Gané, dale! ¡Gané, dale! Tranquilo, perros, eh. ¡Dale! ¡Qué buena, Bordo! ¡Qué buena! ¡Buenos, por favor! ¡Bien! ¡Tranquilo perros eh! ¡Tranquilo! ¡Dale eh! ¡Dale! ¡Tranquilo le grito eh! ¡Dale! ¡Adelante mate! ¡No, no! ¡Adelante de él! ¡Adelante de él mate! ¡Bien gordo! ¡Buena! ¡Buena! ¡Dale porfe! ¡Ahí no vas! ¡Ahí no vas! ¡Date vuelta ahí! ¡Ven todas las peleas iguales! ¡No! ¡Dale! ¡Date! ¡Sake! ¡Bien manos! ¡Dale gordo! ¡Acompañé a parte! ¡Carga la espalda! ¡Dale que sale ponte eh! ¡Tranquilo! ¡Sali ahí, por favor! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Muy buena, muy buena, Pon! ¡Mole, dale, Ponzi! ¡No, Charlie, Charlie! ¡Sí, sí, ahí lo agarró, ahí lo agarró! ¡Afuera, tranqui! ¡Porfi, porfi! ¡Dale, Charlie! ¡Guárdale rápido! ¡Guale cuatro, Porfi, eh! ¡Dale, I, V! ¡Se fue allí! ¡Se fue allí! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Manu, ahorita para la izquierda, ponle un poquito! ¡Tanguilo, tanguilo, tanguilo! ¡Páquín, páquín! ¡Páquín, páquín! ¡Muy bien, páquín, páquín! ¡Ah, dale, dale! ¡Un poquito más, un poquito más, Paquín! ¡Muy bien, Paquín! ¡Muy bien, Paquín! ¡Muchísimo! ¡Buena! ¡Porfe, porfe! ¡Me está dejando solo este! ¡Mucho algo, mucho! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡El 7, eh! ¡El que entra! ¡Tuyo, Porfe! dale ahí Fachi dale saquemos la mucho Fachi bueno 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 dale Gordo dale 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 Gordo pasada la pelota ahí va mucho Mati ¿está bien Mati? ¿está bien Mati? ¿seguro? Manu 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 ah no ahí está Charly está Charly está Charly vamos a la segunda página eh Fachi aflame Fachi abrite eh Fachi Fachi Llega un gordo gordo Fachi dale Mati dale dale muchacho Dale Manu, tranquilo Dale, dale Sí, sí, sí Ahora ole, ahora ole Uno cura el medio Vamos, eh, un esfuerzo Siga, siga, pulsi, siga No pega eso, eh Che, no pega nada 5 minutos de afuera ¿Dónde está, batea vos? El drag de Facu casi hace un gol en el minuto 2 ¿En serio? En el litre ¿Eh? Dale, dale, dale Si la parada, si está solo ¿De quién? Si terminó en el piso Dale, porfe, porfe Dale, dale, porfe Porfe, está viniendo acá, vení ¿Qué cobraste? Buena, bordo, buena, bordo ¿Cuánto se hiciste? Dale, dale, dale ¿Conmigo cuánto se hiciste? Y serían, hice los 7 turnos Pero restarle 3 O sea, 4 sería Conmigo hice 4 No, yo hice 3 de femenino ¿Y qué onda eso? ¿Se cobra menos? No, no, lo mismo Pero eso necesito saber porque paga el chino una cosa, yo pago otro Ah, bueno ¿Vos hiciste uno más que Bet? ¿Conmigo? No, uno menos Claro, yo hice los 3 de femenino Dale, Fran, dale Y después hice todo Ah, lo tengo con otro ¿Sí? Hizo 5 me parece ¡Listo, listo, listo! ¡Lo vamos a echar, no juegues! Vení, 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 vení ¿Quién saca, quién ven saca? ¿Quién saca? Quién saca? Eh, eh, eh ¿Quién saca? ¡Vamos y, vamos y, vano! ¡Vamos, cuatro! ¡Vamos! Tranqui, Juárez Tranqui, Juárez No, 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 no Hicieron una piña No, pero es lo mismo Lo empujó tres veces Mentira, mentira Porque al Pera le dijeron una vez a Echalo Porque lo habían sacado al azul Le dijeron sacado al rojo y sacaron una piña No, no fue una piña No, no fue una piña Eh, había corado falta revés, eh Había corado falta revés Había corrado, había corrado Pero amigo, había corrado para allá La primera había sido para allá La demás no fue fuera de cuada Había corrado falta antes, boludo Pará, pará, pará Pará, pará Pará, pará, pará No se llenen de gente Dejen, déjalo que aire Sí, 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 por eso Eh, Leo, ahí sale ¡YES! ¿Pero eso fue después del siluatazo? ¿Eso fue después del siluatazo? ¿Eso fue después del siluatazo? Llevan, llevan, llevan La atleta salió... ¡Qué, qué, qué! ¡Vos no juegas! Vamos a morir esta mañana ¡Qué, qué! ¡Vos volamos, volamos! ¡Vos volamos por eso! ¡Vos volamos a morir! ¡Vamos en el partido, voles y yo! ¡Vas tiempo, vas tiempo, el mismo! ¡Viva el mismo que el tribunal! ¡Suscríbete! 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 ¡Por fin! ¡Por fin! ¡No lo pierdas! ¡Que se te va y no hay nadie! ¡Vamos! 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 ¡Dale, Faquito! ¡Dale, Faquito! ¡Dale! ¡Dale, Faquito! ¡Dale, Faquito! ¡Marca el pase! ¡Marca el pase! ¡Vos por ahí! ¡Ojo! ¡Buena, Maru! ¡Dale, Faquito! ¡Dale! ¡Tanquilo! ¡Tanquilo! ¡Solo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Anime! ¡No puede! ¡Amigo! ¡Se le va este solo! ¡Está bien! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡A la mano! ¡Buena, Faquito! ¡Muy buena, Faquito! ¡Vamos la vuelta, Faquito! ¡Dale! 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 Andá la segunda, Falco Andá la segunda, Falco Dale, porfi, dale Tranquilo, tranquilo, dejalo Esperá, porfi Esperalo, Ponsi, que te metes vos también Tranquilo Metete, Falquín Metete Si, si Mati, si Mati Si, si Ves si metías el gol a la primera capaz era otro partido Igual si te esperabas un toque era un lindo gol Igual con esto te re rebalabas Yo creo que tienen que firmar el empate acá Son como las 3 de la mañana ¡Muchas gracias! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡No, no! ¡Mira tengo que ir aquí! ¡Al asunto del mar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡No se preparan! No, 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 no. Sí, igual mis partidos nomás, los otros de otra sede los suben ellos mismos. ¿Y por qué vos no? ¿Porque estás acá con un buen? Porque yo soy especial. Ah, ¿porque vos no querés subirlo? No, porque así me arreglaron desde un principio y solamente a mí. ¿Y tú eres el primero, no? Sí. Grabándose el primero, claro. ¿Sigue tenés que me grabar por David? Sí. Sí, igual la cámara me dura dos horas sin... Estás saliendo en el tobillo todavía, ya empezó a bajar. No puede esperar, boludo. No, no puede. ¿Por? Y porque sin... No, más allá de eso, tipo... Ay, pues sí, quiero volver en contra. ¿Qué jugo? ¡Eso, España! ¡Sí! Aparte, en este lo tengo enchufado todo el tiempo. Este me dura dos semanas sin cargarse. ¡Pua, amigo! ¿Pero qué tenés ahí? ¿Un generador o no? No sé, pero me dura. No te dura dos semanas. Si yo no lo cargo por dos semanas, me dura igual. ¿Te lo dio Juana o...? No, lo compré yo. ¡Vale! 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 Bien, porfe, mucho. ¿No fue Piso, juez? Este fue el juez de mi hogar, ¿no? ¡No me lo harían! ¡Ja, ja, ja! ¡No, juez, juez! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí, no, juez! ¡Sí! ¡Dale! ¡Toca, toca, toca! Ya está de Movielo, el dos cierra, no me cae. Esto sí, lo tiene que cerrar, sí. ¡Porfe, que ya está ahí, porfe! Con todo lo que pasó con el señor Partido y todo eso